Salve, si esto ya por nombre, el nuevo Equipo Dice En línea directa de los menos grandes Sus perfiles bajos son muy importantes Se ha ganado el puesto aquí en el cartel Del señor Guagrin y también de Ismael Proteja la empresa con la misma causa El jefe de arriba del señor Zambada Allá en la Tijuana el equipo de Aquiles Junto con la rana todo el tiempo Dice el viejano andamos con todo Quien nos detenga dice el enchiloso Allá en la frontera quedó buen escudo El Tony y el Charlie cuidándolos juntos El nuevo Equipo Afición No hay más Ha sido tan fácil estar donde estamos Si usted bien lo sabe abogado del diablo Mi clave es el seis y mi apodo es el checo Pa' quien lo merezca tiene mi respeto Compadre XN y compadre XN y compadre XANA Regal la baraja pa' una pocariada Pa' brindar que sea un trago de vulcanas Si nos picoyamos a ver que nos para Con ningún pendiente vamos a enfiestarnos Deseja el enigma con el legionario El grupo imperial el perfil de empresario Compadre XN y compadre XN y compadre XN Sabes que lo apreciamos